Hola youtubers, bienvenidos a una nueva aventura con Lego Mobi Vamos a ver que tal se nos da con nuestra amiguita Hay que coger las piecitas, eh peque Hay que ir rompiendo cosas para que nos den piecitas que luego son dinero para comprar cosas Vamos a ver que hay por aquí antes de irnos Vale, aquí ya no tenemos nada Nos vamos a ir a otro sitio Vamos a subir por aquí Vale, ya hemos pasado a la otra parte Venga amigo, sígueme Vamos a ver todo lo que hay por aquí Siempre viene bien mirarlo todo Vale, ya hemos acabado Olvidé el martillo neumático otra vez ¿Dónde lo has dejado ahora? Eh, creo que está en algún sitio Ya, seguro que está en algún sitio Ah, debería haber traído el mío Bueno, vámonos ya Oye, ¿tienes un martillo neumático? A mi amigo se le ha olvidado el suyo Pero estoy seguro de que está en alguna parte Bueno, nosotros no vamos a hacer nuestra misión Vamos a subirnos aquí en el buga Vamos ¡Vamos para allá! Cuidado con la abuelita, eh A la abuelita no hay que atropellarla, eh, ¿ve qué? Vale, vamos a cogerlo todo Acordaros, Pequi, cuando no sepáis dónde ir Que hay que seguir las piecitas verdes Vale, aquí escalando con nuestra amiguita Vamos a ver cómo escala nuestra amiguita de bien Oh, una nueva misión La huida del Atriburgo Vamos a ver si carga ya Que queremos pasar a la acción ¿Dónde estamos? ¿Eso qué es? Buenos días, aparta ¿Qué? ¡Cierta! ¿Cómo has encontrado una pieza maestra? ¿La pieza qué? ¡La pieza maestra! No te lo voy a decir Eh, no te vuelvas loco, muchacho ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Hoy, nos están interrogando ¿Tonto, maestro constructor? No ¡Mentiroso! No te lo voy a decir, muchacho No te pongas así Vale, vámonos de aquí ya Antes que me coma la piña Venga, a ver que era nuestro amiguito Ahí, a darle leña Toma, quita el medio Vamos, hay que sacarlo de ahí, corre Sal de ahí, corre Cuidado que me dan la ceboz Con los pelos No pasa nada Cuidado con los polis estos A quedarles leña Toma, toma Sí, claro No hay problema ¡Epa! Un salto volador Venga, que solo queda uno Te ayudo Toma Vale Ya no queda ninguno Ja, ja Vamos a coger piececitas Piececitas por aquí Piececitas por allí ¡Epa! Ahí, más cositas Hay que romperlo todo Vamos a ver aquí Vale, vamos a construir esto Acordaros, Peque Siempre con la B El botón rojito Si es en la Keepbord Ahí Ahí, ahí Apuntando Hay que darle Ahí Destruido Ja, ja Como moda Oh Que vienen más con armas Vamos a darle también a ese Uy, que me da Toma 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 Vale Hombre, que os pensabais ¿Queréis más guerras? Venga, ¿dónde hay más gente? ¿Ya está? Vale Vámonos A ver, a ver Aquí, ¿qué pasa? Solo los obreros de la construcción Pueden usar los manuales de la construcción Aquí, no te preocupes Pasaremos, a ver Vale, hay que encontrar los manuales A ver, a ver Donde pueden estar Vamos a entrar A ver por aquí Vale De momento no Pues habrá que romper algo más Seguro, Peque A ver A ver si es la puerta Vamos a ver si se rompe Ah, sí, mira Hay que seguir las marquitas Ah, como lo hemos averiguado Peque Vamos a hacer un cuadradito aquí Muy bien Vale Vamos para dentro Cuidado que vienen Toma Hombre Toma ahí Puñetazo saltador Vamos, que hay un plano Chicos Ah, como mola Ya lo tengo Coge el martillo Corre Ahí, ahí Que lo tenemos Toma ya Como mola Eh, aquí vienen dos Ayúdame ¿Dónde ibas, hombre? Bandido Ja, ja Vamos a arribar a nuestra amiguita Ahí Venga, que tú saltas más Acordaos que las chicas Saltan más, eh, Peque Aunque parezca mentira Vamos Hay que cogerlo, eh Cuidado más, gente Toma Toma, hombre ¿Dónde ibas? O sea, ¿tú qué te pensabas? Que yo no sé o qué Vamos a construir esto Ahí Eh, eh, toma Menudo saltito más pegado, amigos ¿Puedes ayudarme A subir ahí arriba? A ver, a ver A ver Vamos a bajar ya ¡Uy! Toma Toma Por malo Ya te en medio Compi Que te veis A ver, aquí no podemos sentar ¿Por qué? Vale Vamos a poner el mapa aquí Aún faltan más Vale Vale, pues vamos a ver ¿Cómo podemos entrar ahí? ¿Cómo podemos entrar ahí? A ver A ver si nuestro amiguito también puede subir No, nuestro amiguito no sube ¡Ja, ja, ja! Algo hemos hecho con esto Ahora sí Ahora sí que va a subir nuestro amiguito Gracias Ahora sí que llego ¡Voy! ¡Ahí vamos! ¡Ahora! Ya sacamos el martillo para destruir esto ¡Ja, ja! Y así podemos entrar dentro casi seguro ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Has dicho algo? ¡No! Lo hemos averiguado ¿Vos pensabais que no? Toma ya Ahí, ahí Coge el piecitas Toma ya Venga, solo nos queda uno, peques ¡Oh! Vienen más ¡Hoy va! Toma, me toma Por malo Toma De un golpe ¡Ja, ja! Vale, a ver A ver A ver cómo salimos de ahí ¡ stretch ciclo de ahí! Tres, THOMAS ¡Chali! ¡Det Tres, Tres herpes Tres, 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 Tres Tres, Tres clientazos Y Tres, Tres Tres, Tres, Tres Tres, Tres Tres, Tres Vamos a ver Peque, es que hay que encontrar la salida como sea, nos queda un mapa Esta maquinita hay algo que hacer, pero no se el que, ahí estaba en el ventilador A ver, ahora hay que construir esto, muy bien, déjame que romperlo todo Peques A ver, oh, que bien, ahí estamos con el ventilador Ahora hay que bajarse Nos falta todavía un mapa Hay que ir ahí, como sea Por aquí no puedo, buscaremos una entrada Vamos a ver por aquí Por aquí, no, ah, va a ser por arriba seguro Vamos con nuestra amiguita Vamos, super cool Tú sí que puedes Tienes que encontrar una manera de entrar aquí Vamos, que falta una ¿Cómo puedo entrar ahí? Vamos a ver si es rompiéndolo con enlace Vamos a probar, a ver Ah, pues va a ser que sí Lo hemos vuelto a averiguar, Peques Con enlace hay que romper la marquita Ahora vamos para allá enseguida Vamos a matarlos antes de que bajen Toma, toma Ahí, a todos, toma Y a ese que falta Toma Ahora, corriendo Cuidado que se me va el corazón Ya lo tenemos De todas maneras vamos a romper más cosas Por si acaso Vámonos para abajo Toma ya Ahora sí las tenemos Vamos Amiguito Ahora tienes que ser tú Ahí vamos Tú sí Vale, ahí la tenemos Pegue Uy, que se va Ahí está Muy bien, chicos Hay que fijarse bien, eh Vamos a ver Qué piececita nos falta Esa Toma ya Venga, hay que buscar otra Vamos a ver Parece esta, ¿no? Sí Hemos acertado Muy bien, chicos Venga, que nos falta otra Esta sin duda va a ser esta Toma ya Ya nos falta esta Ahí Vale, ahora falta otra piececita Uy, qué color más raro tiene eso Sí Muy bien Muy bien Lo hemos hecho genial Una escalera para escaparnos Vámonos, corre Seguro que la has construido bien Sí, he sido yo Trepemos, de todos modos La salida está arriba Ah, hay que alargarla más Hombre, hay que alargarla más Si no, no llegamos Ahora la tenemos Vamos para arriba Nananana Oh, qué vértigo No tengas miedo Ahora tú Eh No ¡Hala! Nos han roto la escalera ¿Será posible que mandito? Eh, cuidado con las cámaras Con los láser Corre, huye A ver por dónde nos vamos Eh, cuidado A ver por dónde hay que salir Amigos, hoy voy a encontrar una salida Pronto A ver si hay que escalar por algún sitio Hay que hacer algo Aquí tiene que haber algo Venga Venga ¿Esto es dónde? Ah, me ha visto algo en el techo Vamos, super cool Ella sí Lo va a dar para que saltemos Ja, ja Ya lo tenemos Ahora tú, Edna Tienes que subir ahí Espérate 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 Suéltate, amiga ¿Cómo lo hacemos? Ah, yo voy a ir por aquí debajo Con cuidado que nos dan Espérate Pero no está, amiguito ¿Ve? Ahí, ahí Vamos, vamos Ahí, ya estamos a la otra parte Ahora tenemos que ir con nuestro amiguito Hay que moverlo de ahí Ahí no llegamos Por ahí no pasamos Hay que encontrar la manera de llegar a otro sitio Los han matado Los han matado Pero no caemos No caemos Por ahí Si no lo desplazamos No podemos subir Pero ahí no podemos subir Hay que cogerlo como sea Hay que cogerlo como sea Hay que volver a nuestro amiguito Ayudarle Ahí está la salida Ahora sí Ahora sí Salta hacia las pértigas acrobáticas para agarrarlas Nos caemos ¡Nos caemos! ¡Oh! ¡Ah, ya los he visto! ¡Oh! ¡Qué difícil es Peque! ¡Madre mía! Madre mía, que dificil Hostia, que chungo Ahí vamos Hay que darle, para que no mate nuestra amiguita Vamos, vamos Pero por donde tengo que subir, no encuentro hueco Joder, por donde no quepo Joder, que dificil, no Vamos Ahí, dale caña No ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Vamos Vamos a ver ahora Pulsa para saltar un muro de lego rosa ya Pero nuestro amiguito no sube Cuidado que viene A ver, a ver Madre mía Ah, se me quedó pegado Vale, vamos a ver aquí Vamos a cambiar de amiguito Vamos a ver Hay que arreglar esto Ahí, quitarle la corriente a nuestra amiguita Vamos, corre Es men Déjala ella, que ya llega más Vamos Vamos para arriba, corre Tú, bichejo ¿Dónde ibas, hombre? ¿Dónde ibas, hombre? Vale, fuera de aquí Vamos Vale, peque, que ya hemos quitado la corriente Ya podemos salir Aquí saltando los muros Ahí, ahí, ahí Muy bien Y el ventilador es lo que va a dejar Que suba nuestro amiguito Nos ha costado, ¿eh, peques? Venga, y cárgelarlo ¿Puedes arreglarlo? Claro Ahora sí que tenemos la ayuda a nuestro amiguito ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahora estoy con el martillo para subir Vamos para allá A ver qué hay aquí ¡Ajajaja! ¡Evasión clandestina! ¡Ti, tiri, tiri, tiri! ¡Lo hemos conseguido! Muy bien hecho Nos ha costado un poquito Iremos mejorando poco a poco Pero para que veáis que es en directo Sin grabaciones Puro y real En el próximo capítulo nos veremos Intentaremos hacerlo mejor Pero como os he dicho Esto es en directo Que es como mola, chicos Bye, bye